Con la cintura, con la cadera, cintura, cadera, cintura, cadera La boca, cadera, cintura, cadera Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Y este es el mix, homenaje, carnígono, solaluz En la voz de carnígono, solaluz En mi vida de cumbia ¡Déjame! Si ya no me caes Si ya no me quieres ver, por favor Para que seguir contando drama Canta película Si el amor Se terminó Este radio Se murió ¡Voy! ¡Gracias, Choraco! Ya todo ha terminado No vayas a pensar que yo quiero a tu amor Bien, recuerdo aquel ayer como niño te lloré Cuando estuve entre tu brazo No supiste valorar No supiste valorar mi verdadero amor Por fin quedo olvidado Por fin quedo olvidado No necesitas envolver Olvídate de mi Eso no puede ser Ahora déjame Ahora déjame Ahora déjame Que contigo Que contigo no quiero volver a vivir Prefiero morir Pero quiero morir No supiste valorar mi verdadero 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 No supiste amor No supiste valorar mi verdadero Por favor Somos Armonía Díaz ¡Chareto! Sí, 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 sí Ahora déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Cua 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 El ruso es va cua cua Sigue 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 Después de esta noche, olvidarnos, olvidarnos jamás. ¡Tú, mira! ¿Y tú qué querés decir que también te ibas a olvidar? Aquí es fácil. La fe resultó de la jugada. ¿Cuál era la reina de Chalaco? ¡Feliz aniversario, Chalaco! Con el tiempo, cariño, ibas a olvidarte. Y las canciones fueron en vano, yo lo sé. Y tú pensabas que olvidarte, igual que dejar de amarte. Me he convencido, todo es mentira, yo lo sé. Tú lo sabes. Tú me enseñaste la contamina del amor. Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión. Aquellas veces que nos hicimos el amor. Y los momentos que nunca nos olvidaré. Nunca podremos de nuestro pasado borrar. Y los momentos que fuente felicidad. Aquellas horas que nos entregamos a amar. Aquellas veces que nunca, nunca olvidarán. ¡Baila los Chalaco! ¡Una armonía 10! ¡Rubia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chino Juan! ¿Por qué creíste que con el tiempo, cariño, ibas a olvidarte? Tú pensabas que olvidarte, igual que dejar de amarte. Me he convencido, todo es mentira, yo lo sé. Tú lo sabes. Tú me enseñaste las cosas bienes del amor. Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión. Tú me enseñaste lo que es amarte. Y nunca olvidarás aquellas noches de amor Que pasamos tú y yo Y yo te daré que hoy Hasta ahora ¡Muy bien! Hasta ahora el día que no se puede sentar La cuestión de Argentina ¡Cumbia! Y sé que te amaré Prociente mi amor Con la muchacha triste Sin tu cariño Y nunca olvidar Por no llorar Sin tu vida resone A ti y a ti Porque me deje quererte Hasta la muerte para empezar ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y yo en Argentina Paso las noches Y para cualquier chica Y deje ser chico Porque no pude nunca Que seas un guía Que me ríe la vida Y es el alma de mi corazón Sé que te amaré 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 Para Fernando, para Geraldo, para Nathalie, Claudia, Claudia, soy el número, cuando quieras te vacuno, Nathalie, Nathalie, para Michi, para Michi, esa es China, dale, la chica de la nacional de vida, chica de la nacional de vida, chica de la nacional de vida, chica de la nacional de vida. Un muchacho triste, sin tu cariño, me pongo cuando olvido, para no llorar, sin que todas las razones, a ti te digo, que me deje querer, a ti a la foto no me quedas. Mis amigos de Piura Paso en mi esquina, te paso la noche, que vengo a ir chica, te pide decepción, porque no pude nunca, que sea tu mirada, porque te ríe la vida y eso lastima mi corazón. Si que te amaré, si que te amaré, si que te amaré en tiempo. Si que te amaré, si que te amaré, si que te amaré mi amor Papá Jace Y si que te amaré, si que te amaré el amor Bye, la disrupta Si que te amaré, si que te amaré el amor